Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo, grabando ya videitos. Vámonos con la Liga de Club del domingo, 20 del 3. Vaya domingo, vaya domingo, salió el domingo. ¿A quién quito? ¿Bufas? ¡Bufas! Bueno, dije Francis, no, no, para, para. Ya no, no, no le dije Frank primero, no le dije el otro. Ah, no, sí. Ah, no, no, no le dije a Ermo. Fua, no tengo ni idea, eh. Yo no tengo ni idea, tío. ¿Qué me cojo? El sueño, tío. Hay que jugar serio, tío. Esta es pelea de guerra, eh. Y hay que jugar 6. O sea, hay que jugar 3. Creo que me voy a coger a Frank, eh. Cógetelo. O Colt. Frank o Colt, rápido. Frank. Sí. Voy a ponerme el de daño, el de la vida, tío. A ver qué tal. No sé si pone el me calla de atraer, para atrás, o el del... Total, aquí solo me puede aturdir las minas del bot. Si es que lo tiene puesto, me imagino que no. Atrapa yemas, tío. Atrapa yemas del huevo. No sé si me parece puto esa. No entiendo, no entiendo. Hostia, me han reventado, han ido los dos por aquí. No se ha agotado. Ahí donde está la onda sonica esa, está el... Si, me ha matado, está tocadísimo, está a 900. Muérete. Mierda, tío. Vale, eh, un poco que me ha petado el centro, y a lo pronto que solo viene de lujo, el perro, eh. La bomba está más pegada para abajo, ¿vale? Donde está la hierba es a la izquierda, o justo por donde ha hablado Barolinsky. Por ahí. Mueren, tío. Puto de este, tío. Cuidado. Cuidado. Está la bomba justo detrás tuya. Ojalá Fran. Está ahí la bomba. Joder, me da con la ultima miles, joder. Mierda, te he intentado salvar a Baul. Da igual, tío. Lo importante es no morir vosotros. Yo no he tenido gemas. Nooo. No sabía que estaba ahí, tío. Si me lo hubierais dicho... Yo no lo sabía, estaba muerto. No muere el puto Ash, tío. No me lo cargo. Está conmigo, eh, pero no puedo, tío. No, no tengo buen equipo, tío. Otro mapa que se nos ha dado un poco regular, tío, la verdad. No, el problema yo creo que ha sido que no... Que no lo hemos hecho bien, tío. Es que... No puedo petar el mapa. Tenía bien elegida Colt, tío. Culpa de Pawlinski, esta vez, tío. Tenía que elegir el Colt, pero... Bueno, es que el Brock no lo hemos visto. Pero es que ya llevan dos de lejos, tío. Si les peto los mapas... Le viene bien a ellos, tío. Y si no lo peta también porque se esconde en la de estos. Me revienta, tío. Y no le doy con el de este... Buah, el puto Ash, tío. Si el problema es a mí, el Ash. Que no lo mato, tío. ¡No! Mierda, tío. Voy a darle con el auto, tío. Bueno, lo cargáis, lo cargáis. Están todos tocados, pero no mueren, tío. Por más golpes que le dan, no... No, tío. Y me da, tío. Vete a tomar por culo, tío. Cogeis... Y veniros para atrás, veniros para atrás. Cojo yo las gemas que faltan aquí. Las gemas están en el centro. Está en el centro la bomba. La bomba en el centro. Está justo la mina. Lo de la gema. Te cubro, Pablo. No, no están ahí. Subda, tío. Para atrás. Está en el Ash. Tío, tenemos que venir a por el Ash, tío. Es que... Tío, me habéis liado, tío. He intentado darle la vuelta a ellos, tío. No sé, tío. No podemos estar tontos los objetivos, tío. Es que... Están ahí las bombas, donde estoy yo. Ahí delante. Me dan todo, tío. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos. Nada, tío. Perdidito. No me da tiempo a llegar arriba. ¡Ay! Qué hijo de perra. 84. Se ha quedado ya saltino a la de saltar, tío. De verdad, eh. Nada. La gente tiene mucha suerte también, tío. No hemos podido hacer nada, tío. No ha pegado una buena y ya está, tío. Sí, sí. El Ash es el que se la ha hecho completamente, pero... Vamos. Sí. Es sobrísima. Lo que no sé es cómo ha recuperado vida Ash. Porque yo lo tengo y el mío no recupera vida en ningún momento. Tendrá lo de curarse. Tendrá el... Ah, sí. Vale. Era nivel 9. Era nivel 9. No puede. Ah, nivel 9. Buah, tío. Qué putada, tío. De todas formas, la última la hemos perdido por poco, eh. La verdad. Porque es que estaba 84, le faltaba mi toque, pero ha utilizado el gadget de salir. Mira, tío. Bueno, qué. Lo que quiere el Francis, lo que queremos todos. Eligen ellos primero, así que quito al de este, por si acaso. Sí. Siente corto Frank de entrada. Ahora vamos a que se diga en ellos. Vale. Piqui piqui. ¿Qué cojo yo? No sé. Yo no digo nada, que luego me echáis a mí la culpa, tío. No, es que... La cosa es que yo con piqui piqui, a ver cómo cojones me acerco, tío. Si quieres Dinamite, si quieres Dinamite, píllate Dinamite. No, mira. Voy a cojar a Amber mejor. Sí, que viene bien, que está de lojo, tío. Cógete algo de lejos, subda, creo, ¿no? No sé. Es que no sé lo que se van a coger, pero... Mira, Colt, Brock. Barley. Al Colt mismo. Colt, yo creo que Colt puede estar bien, sí. Se van a coger quizá algo de cerca, porque por los laterales también pueden venir y todo el rollo, tío. Bueno, me cojo... Si se cojan algo de cerca, me cojo yo al... Al... Al barrilete, ¿no? Al barril. No, mira. Si veo que se cojo en todo de lejos, me cojo... Todo de lejos. Sí, y con vida. Aquí puedes pillarte de una EMS, pillarte con vida. O Dynamics también, esto ahí. Mmm... Yo he pillado más la EMS, eh. Difícil, eh. Porque tiene un poco más de vida, tío. Si no, antes era bastante sencillo de esquivar algo. Es que el problema es que el Money Money tiene mucha vida, tío. Y mientras te da el Money Money Money, te da el piqui piqui y... Y total, que salía para dar. Piqui piqui piqui. Yo lo tengo quitado, tío. Yo cada vez que lo escucho me pone malo, tío. Jajaja. ¿Y tú has oído el cumpleaños de tu hermano? Correcto. Estás grabando, pero sí. Lo puedes decir, lo puedes decir. Ya, no pasa nada. Bueno, no me veis por ahí. Yo le felicito de tu parte, no te preocupes. Tota, para la gente que lo va a ver. Tampoco. Yo tampoco he dicho nada en realidad, tío. Pero felicidades. Gracias, gracias, chavales. Eso la doy. Cuidado con lo que... Hostia, el piqui piqui está aquí conmigo, tío. Me mata, me mata. Mierda. No pasa nada. Yo me he quedado quieto, casi nos matamos a los dos. Control de daño, tío. No has visto dónde está, ¿no? Sub. Sí, a la derecha. Hasta sacarla de la jaula y ya está. Buena ulti, la verdad. Y me mató, tío. Y me mató en el último golpe. Te ha revientado, ¿no? Me revienta. Tengo que ir cuidado con la ulti. Joder. Estamos en el daño, es verdad. No se están metiendo porque se piensa que estoy vivo o algo, tío. No. No, no, que va. No, que no se han metido... Si se podían meter en el charco perfectamente, si no hay nadie que lo encienda. Se muere, tío. Ese te lo cargas tú, Pablo. Y con la ulti yo creo que al otro te lo cargas, si lo pillas cerca. Es tuyo, Pablo, ya. Qué buena. Pa. Te ha suicidado, tío. Está muerto solo, tío. Qué cojones has hecho, tío. Ha dicho, eh, ya pasó. Se ha liado. Se ha liado, intenta alejarse al máximo y ha dicho, hostia, la niebla. Y no... Vamos por la izquierda a tope los tres. Por la izquierda, por la izquierda está el piqui piqui, eh. Por la izquierda no va a reventar. El sub da se lo revienta. Si, me ha pegado la bomba, pero bueno. Tienes que matar... Buena, Pablo, tío. Muy buena. Buenas, buenas chavales, muy buenas. Ahora por la derecha tope, por la derecha, que no está el piqui piquiti. Segundo, ahí está. No muere. Te ha tocado, te ha tocado, me ha tocado el otro. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, que te mata, tío, cúrate. Si le llegara con la ulti le hubiera dado tío. De igual, curate. ¡Cúrate! ¡Cúrate! Cuidado están ahí los dos. ¡Satame! Cuidado, cuidado que... Me he reventado, tío. Joder, es que el piqui... Como te pegue uno están tocados, arriba a la derecha. Si está el piqui piqui y la otra tocada, ¿qué pasa? Si ya no puedo ir. Están separados, hay que aprovechar eso, eh. Ah, no, que están los tres vivos. Pues nada, estupendo. Yo estoy muerto. No lo sabéis, ya me han rodeado, tío. Bueno, Pablo. Yo no puedo hacer milagros los pichos. ¡Francisto! Yo creo que primero... Si te cargas primero a la... A la otra... No, no, no te van a dejar. Ya, si... No puedo salir. Tío, por favor, no vaya ahí a saco, tío. Por favor. ¿Qué hacemos? Voy izquierdo, ¿vale? El grif está ahí a la derecha también. Están todos a la derecha, eh. Me mató, tío. Y no ha muerto. No ha muerto, no ha muerto. No le da. Joder. Se ha puesto la Penny justo en medio, tío. Porque yo he disparado donde estaba, pero no le he dado. Están buscando, son buenas, eh. No saben dónde estoy yo, eh. Aguántale un poquillo, Subna. Tiene la ult el grif, que es lo malo. Aprovecha que no saben dónde está, tío. Sí, a ver si la tiran o algo, tío. No te alejas tanto de mí, Pablo. Atácale, atácale. Esta me la cargo yo. ¿Buena? Espérate, cúrate, cúrate. No, no me ha dado, eh. Pablo, eso es tuyo. Ya no puedo hacer nada ahí. Bueno, Pablo. Pensaba que tú tenías más vida, eh. Por eso le he atacado, tío. Voy izquierdo otra vez. Vale, yo voy a la izquierda aquí en medio. A lo cierto estoy en medio. La Penny fuera. ¿Me he tocado? ¿Me he hecho para atrás? Vale, solo queda ese, solo queda ese. Vámonos tres, vámonos tres. ¡Hala! Buenas. ¡Bien! Lo tienes para curarte, ¿no? Lo tienes para curarte. No, no, no. No, no. Vámonos, última partidilla, tío. ¿De las Juan? Otro no que, ocho. Aquí van a jugar muy de lejos, eh. ¿Quién elige primero? Tú. No, no. No, no. No, no. Puedes quitar bufante si quieres. ¿Qué? Yo te diría que te cogera León, tío. ¿Van a cogerse a la Piper o van a cogerse al Team? No voy a jugar León, Francis, porque no juego bien, tío. Con León. ¿Tú lo tienes, Pablo? No. Voy a repetir con Cold, eh. Está bien, su coger, está bien. Además, yo lo tengo al 9, tío. Ahí está el problema. No, a uno de cerca o de lejos. Mmm... ¿Qué tienes? Ve cantándome cosas. ¿Os parece bien que vaya con Gale? Mmm... A mí sí. Yo lo veo bien. Es que al otro lado counter, por si viene a por mí. Sí, lo puedes echar para atrás, eso, eh. Por si viene a por mí. O a por mí también, no, pero... No, digo, que... A ver, si viene a por ti es que yo no te puedo cubrir. ¿Qué me cojo, tío? Spike puede venir bien, Pablo. No lo tienes al día. Vale. Está equilibrado, yo creo, los equipos, eh. El problema es el boost, en realidad. Sí, que se nos tira. Y si nos tira el boost, tenemos un problema, sí. Tenemos que estar... No tenemos que estar muy cerca, eh. Porque como se tira el boost, eh... El Buzz Longy ahora por uno... Lo bueno es que no puede venir escondido, ¿sabes? Lo hemos venido, sí o sí. Sí. La otra. Esa te cubre un golpe en el culo desde lejos y que no se acerque. Pestarle los muros ahora yo y ya está. O sea que... Pestarle los muros es darle ventaja a la Bea y el suro, ¿no? Hostia. Me he echado detrás que estoy muy tocado, eh. Para que Francis lo sepa. Ese tío está ahí y está cargando la ulti, eh. ¿Le quieres que lo pete? Espérate. No, no. Que viene por nosotros. Por favor, cuando digáis el tío está ahí, decidme dónde es ahí, tío. Que me lo he encontrado de frente. Pero, ¿tú te has pirado? Bueno, no ha falta comunicación aquí al final, ¿no? No, yo estaba en el lado derecho con el Brock y no sabía que estaba el otro aquí escondido aquí atrás, tío. Están dos a la izquierda, tres. Sí, vas y la ves a la izquierda. Se muere, tío. Bien. Y me matan a mí, tío. Y me mata lo otro y no muere, tío. Horrible, tío. Horrible. Esta no la veo yo, tío. No, yo tampoco, eh. Ahí me da, tío. Sí, me hub scenarios mejor que a... Te me has roto. Lo que tenemos que empezar a decir. Tenemos que empezar a decidir un poco mejor Que muchos mapas Que tampoco jugamos tanto Han cambiado los mapas de hecho Entonces no estamos tan acostumbrados No sabemos que equipo es mejor nuestro Va a estar cargando la ulti Está ahí cerca Tío, 3000 Me ha dado un golpe ¿Tú te crees o no? ¿De verdad? ¿Quién te da la B? Sí, la Bea te da un golpe y te mueres Ya está, no hay que hacer otra cosa ¡Ay! El call se ha quedado El Brock se ha quedado nada Nada, te ha perdido chaval El boost, el que da por culo Sí, con la vida que te ha quitado Su equipo mejor que el N3 Encima no tiene pinta de que el Pavo Controla al Brock El Brock es muy bueno la verdad ¡Buah! No, mi es que me ha quedado Es que ahora no puedo salir de aquí ¡Buah! Me da con los... ¡Pfff! ¡Madre mía, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido bueno! Esta, esta, esta... Esta estaba perdida desde el primer momento Sí, me tenía que haber escogido a Brock Tío, ya está Yo por lo menos A partir de ahí ya... Te ha crecido tú primero No sabías que él iba a coger un Brock Que era buenísimo Sí, claro, eso ya tampoco lo acepto De todas formas, en estos modos Es lo que os digo, tío Lo que pasa es que habría que aprender a jugarlo Claro, el León es bueno Porque ahí te metes por detrás de la gente Y ya está El Brock te lo hubieras cargado Y rápido Y a la Bea igual O el Buffander También hubiera sido bueno Pero claro Sí, pero... Y que hasta lo mejor se lo cogen ellos De todas formas, la han baneado también El Buffander O sea, que el Buffander está descartado Porque no podíamos cogerlo Porque estaba baneo Así que... Pues nada, chavales Esta ha sido la liga de clubs Del mejor clubs del mundo El Rancho Unirse aquí El club buenísimo Que está en Mítico 3 Y va a seguir estando en Mítico 3 Porque nos vamos a salvar Porque sí, va a ser muy buenísimo Y ya está Con esto despedimos Un saludo Adiós 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 Adiós